Iré, A-A-S-M-E-R Amor, ¿qué? ¿Tomamos el bus o el taxi? Mi vida, yo lo que quiero es tomar tu mano y caminar hacia la felicidad. No tienes dinero, ¿verdad? No, ni un kilo. Me lo imaginaba. Si tu pareja te pide que cambies, hazle caso. ¡Qué bueno! Y cambia de pareja. Amiga, ¿te acuerdas de mi ex? Sí, con el que duré tres años. Sí, pues ayer me llevó a mi casa. Están volviendo a salir. ¡Ay, no! No, es que es taxista. ¿Ya somos novios? ¡No! ¿Entonces por qué me ilusionas dándome regalos? Mire, yo solo soy el cartero, así que tome su paquete y deje de molestar. Tome. Tome a la felicidad. Veamos. Gracias.